El estado de las carreteras españolas es deficiente y habría que invertir 6.600 millones de euros para que esta situación cambie. Esa es la principal conclusión de un estudio que ha presentado hoy en Madrid la Asociación Española de la Carretera y en el que alerta de que si no se invierte, en 2020, habrá que reconstruir buena parte de la red viaria. Para que el estado de las carreteras fuera aceptable, habría que reponer 390.000 señales verticales, repintar 40.000 kilómetros de marcas viales y cambiar el 89% de las luminarias. En total sería necesaria una inversión de 6.617 millones de euros. Casi el 94% de esa cantidad estaría destinada a reparar el firme, que es el principal problema de nuestras carreteras. 65.000 euros por kilómetro para poner nuestras carreteras en un buen estado de conservación y a partir de ahí hacer una inversión progresiva todos los años para poder mantener nuestras carreteras en el estándar de calidad que el usuario necesita. Por no realizar esa inversión poco a poco, gradualmente, todos los años, esa puntada a tiempo, pues nos vamos a encontrar en un momento en el que ya no sea un problema de conservación, sino que va a ser un problema de rehabilitación de una parte importante de la red. En Andalucía, la cantidad a invertir por kilómetro sería menor, situándose 7.000 euros por debajo de la media. A pesar de eso, nuestras carreteras presentan, según el informe, un estado deficiente muy cercano a la media española. Sobre todo hay muchos bachos y lo peor es para las motos. Hacen agujeros y están dejadas las carreteras, que no están cuidadas como antiguamente. Las carreteras de La Rioja, Asturias y Aragón son las que peor estado presentan. Pocas veces se pueden ver...